Hoy voy a usar todo mi bello para jugar ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Un plato de pez para ganar! ¡Me lo pido! ¡Manos! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es... ¡Felicidades! ¡Mente! Antes de comenzar esto, tengo que explicarles que este es el juego en el cual tienen que tener mucha memoria y concentración. Yo estoy mañando, pero no hay personas. Voy a apreciarles a los cinco amigos que nos están acompañando hoy. ¡Cónteles! ¡Felicidades! ¡Innasios! ¡Manos! ¡Historia! ¡Y Candelaria! Como este es un programa donde tienen que ejercitar la memoria, vamos a compartir juegos muy, pero muy divertidos. Y estoy dispuesto a que ustedes me sorprendan con sus pensamientos veloces. ¿Está bien? Todos ustedes son ganadores y se llevarán los precios realmente fantásticos. Y algunos tendrán la oportunidad única en sus vidas de conocer mi invento, la gran, la única, la inigualable... ¡Lavadora de Ibera! ¿Ya están todos listos? ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora entonces comencemos con el nivel 1. En este nivel les mostraré unos juegos que aparecerán en la pantalla que ustedes van a marcar con la flecha la respuesta que crean correcta. ¡Atención! Los cuatro jugadores que obtengan el mayor puntaje serán los que pasarán al siguiente nivel. Y uno de ustedes, el que tenga el menor puntaje, pasará por la lavadora de ideas. Bien, este juego tiene un valor de 10 puntos. Y recuerden, no pueden decir su respuesta en voz alta. ¿Están listos? ¡Muy bien! Ahora comenzamos con este juego. El perro de mi abuela se comió una parte de esta foto de las vacaciones. Creo que no le gustaba su traje de baño. Miren atentamente esos pedazos de fotos. ¿Qué número tiene el trozo que corresponde a la fotografía de mi abuela? Me encanta sacarle fotos a mi abuela. Es muy graciosa. Siempre está haciendo caras cuando estamos en la playa o algo. Es muy gracioso. Oye, ¿ya votaron? ¿Sí? ¿Votaron? Veamos entonces cuál es la respuesta de este juego. ¡Guau! Por ser el primer juego realmente estuvo muy bien. Si están respondidos correctamente fueron... Celeste, Marcos, Victoria y Candelaria. ¿Están listos para el siguiente juego? Muy bien. Este juego tiene un valor de 40 puntos. Concéntrense y... ¡A jugar! ¿Quién despierta a las tortugas en la playa? Es hora de ir al agua. Aunque no todas quieran. Ahí viene la ola. ¿Cuántas tortugas salieron de su capa al sol? Vieron las cabras de tortugas que son como... ...as fin que están como siempre muy quietas. Se hablan muy despacio. Oh, eso me indica que ya estamos en tiempo para ver respondido. Veamos entonces cuál es la resolución de este juego. ¡Muy bien! ¿Cómo creen que les fue? ¿Saben quién contestó correctamente? ¡Ignacio! ¡Fue solamente quien contestó correctamente! ¡Vamos, vamos! No quiero que se desalienten, ¿está bien? Quiero máxima concentración. ¡Expriman al máximo sus cerebros! ¡Vamos con el siguiente juego! ¡Conserven la cara de las tiras que hacen estos perros! ¡Presten mucha atención! Porque hay uno que está más gracioso que antes. ¿Cuál de estos perros ha cambiado su expresión? ¡Esto es el momento de elegir! ¡Oh! ¿Cómo creen que les fue en este? ¿Bien? ¿Sí? ¡Muy bien! No lo sabemos, así que necesitamos ver la resolución. En este juego, los que han contestado correctamente se llevarán 50 puntos y quienes contestaron de forma correcta fueron Ignacio, Marcos y Candelaria. ¡Wow! Yo necesito que Celeste y Victoria se pongan realmente con su máxima concentración, ¿sí? Vamos a hacer algo para que realmente puedan enfocar su concentración y que puedan distender. Porque esto tiene que ser un juego increíble para ustedes. Y el próximo juego será por 100 puntos. ¡Vamos a hacer entonces un recreo mental! ¿Sí? ¿Están listos? Seguramente a todos ustedes tienen un cerebro, ¿sí? Les voy a pedir que tomen el cerebro y que lo aprieten. Porque es el único cerebro que pueden apretar con la mano y exprimirlo al máximo. Cuando cuente tres estaremos exprimiéndolo y dejando toda esta energía que no nos deja apretar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡El recreo mental! ¡Vamos! ¡Apiétanlo! ¡Apiétanlo al máximo que puedan! ¡No! 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 Yo me siento mucho mejor. ¿Están concentrados? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente juego que es de nada más y nada menos 100 puntos. ¡Aquí va! Apuesto a que no tienen estos billetes. Presten atención porque cada uno tiene un valor diferente. Ahora miren las billeteras. ¿Qué color de billetera tiene el dinero justo para comprar estos caramelos? 100 puntos. 100 puntos es muchos puntos. ¡Concéntrense! ¡Ya estamos entonces! Necesito ver cuál es la resolución de esto, por favor. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben qué? Nadie ha contestado correctamente, pero vamos a ver cuáles son las posiciones de este juego. Ignacio tiene 90 puntos. Marcos tiene 60 puntos. Candelaria tiene 60 puntos. Y Celeste y Victoria tienen 10 puntos. Tenemos un empate. Pero alguien de estas dos personas que han empatado ha contestado más rápido que la otra. La persona que está lista entonces para pasar al siguiente nivel es... ¡Celeste! Muy bien, Celeste. Felicitaciones para ti. Pero Victoria no se va con las manos, Matías, porque se irá primero a la lavadora de ideas y luego se llevará este excelente premio. Has ganado un pase anual para ti. Y tres acompañantes al bioparque más grande de Sudamérica. ¡Tema y Ken! Aquí estamos listos para empezar a la lavadora de ideas a Victoria. Así que aquí comenzamos con el... ¡Tres, dos, uno! ¡A la volar! ¡Adiós, Victoria! Cuando regresemos, estaremos con los cuatro memoriosos en el nivel... ¿Dónde? ¡Aquí! ¡En el mundo! ¡Acto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!